Activando la energía mágica para que todas las personas que tengan que vivir esta experiencia os podáis hacer presentes y podamos entre todas, digo entre todas porque hay muy pocos chicos Buenas noches querida Begoña, podamos construir este programa este programa que sin duda será como todo, especial Hoy, mientras preparaba el incienso, preparaba las velas Buenas noches mi querida Emilia, mientras preparaba el incienso, mientras preparaba las velas Sentía dos energías por aquí rondando, una era la del Arcángel Miguel y otra era la de la Arcangelina Aurora Buenas noches Isma, buenas noches corazones, buenas noches y bienvenidas a todas las personas que os hacéis presente que compartí el enlace, que lo compartís con... bueno pues con las personas que son afines a nuestra energía porque lógicamente no hay nada que sea para todo el mundo y nuestro programa, por muy maravilloso que es, tampoco lo es Buenas noches Ana, buenas noches Mercedes, pero es verdad que ya somos cada vez más personas Gracias a todas vosotras, que lo compartís, que lo extendéis, que lo recomendáis Pues cada día somos más personas, que podemos... Buenas noches Mari Carmen, preciosa, buenas noches Cada vez somos más personas las que podemos disfrutar pues de estas energías tan bonitas, verdad De estas energías tan esperanzadoras Como decía cuando estaba preparando mi incienso, mi vela Percibía la energía del Arcángel Miguel, gracias Mari Carmen, gracias Y también de la Arcangelina Aurora Y ha sido pues una experiencia bonita Buenas noches mi querida Susana, buenas noches mi querida Monse Ha sido una experiencia muy bonita Porque mirad, yo recibía que tenía que hablaros de algo muy importante Para que pudierais entender y para... Perdón, y que para que todos podamos entender mejor cómo funciona la vida Buenas noches Mili, preciosa, buenas noches Para que todos podamos entender cómo funciona la vida de una manera sencilla La vida es sencilla, crecer es sencillo Está bien, buenas noches, bienvenida, buenas noches Y quiero daros las gracias por eso, por compartir los enlaces, los grupos Para que las personas puedan unirse, por hacer eso que hacéis Que vídeo, bueno, no lo sé lo que hacéis Pero que bonito porque está creciendo nuestra comunidad Buenas noches, querida María Y cuantas más personas somos en esta energía, en estas frecuencias tan elevadas Cuanto más se extiende, pues esta manera de pensar y de sentir Más bonita es la vida Y más podemos disfrutar muchísimas más personas Pues de estos encuentros del corazón y del alma Como decía, cuando estaba preparando todas las cositas aquí Me pedían que os hablaras de un tema muy importante, ¿vale? Que es, las personas tienen prisa ¿Quién de vosotros que levante la mano quien tenga prisa? ¿Quién de vosotros tiene prisa? Voy a ver vuestros mensajitos Buenas noches, querido Keita Pues voy a hablaros sobre eso, sobre la prisa Porque hay mucha gente que es muy preocupada Me pregunta, ¿cuándo va a finalizar esto? ¿Qué va a pasar? Prisa Y ahora os voy a explicar lo que sucede cuando estamos en esa energía de la prisa Que a mí también me pasa Gracias Begoña por ser honesta Y dar un paso delante y levantar la mano y decir Yo Yo tengo que reconocer que estoy mucho más calmada y pausada Pero aún así, yo siempre he sido la de Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya De tener mucha prisa y de querer que las cosas sean muy rápido No sé si vosotros os identificáis con ese mantra de Dios mío Dame paciencia, pero dámela ya Bueno, vamos a conectar con las energías divinas Ponemos mano derecha sobre mano izquierda Vamos a respirar Y vamos a pedir que las energías más elevadas Se unan A nosotros esta noche Conectamos nuestro corazón y nuestra ala al corazón de Dios Diosa Del origen Del amor puro y divino De la esencia pura Yo me entrego a ser un canal puro Y transmitir todo lo que perciba Y que la luz Que percibo y repie por completo En este momento a todas las personas que estamos presentes Se nos regala El poder liberarnos De cualquier Enfermedad De cualquier perturbación De cualquier bloqueo Y nos dicen que es Un pensamiento erróneo Alejado del amor Y que no se lo van a corregir en este momento En este momento queda corregido Ese pensamiento erróneo En su núcleo Causa y origen Y queda borrado Y queda limpiado En todos los tiempos y espacios Y desde esa energía bonita Que nos equilibra Que nos actualiza Nada más empezar el programa Nos preparamos para vivir Todas las bendiciones Todas las bendiciones Agradecemos ya Todas las bendiciones Que vamos a recibir En este tiempo En este tiempo de esperanza En este tiempo de luz En este tiempo de amor En este tiempo de orden Porque hoy Buenas noches querida Isabel Hoy El orden Se hace presente Hoy vamos a recibir el orden Así como la flor de la vida Que yo pintaba esta tarde Que luego os la mostraré Os pasaré una foto Esa flor de la vida Ordena Te ordena a ti Y ordena muchísimas cosas Y la tengo de frente a mí Luego os la enseñaré Así Hoy vamos a vivir el orden Vamos Vamos a ordenarnos a nosotros A mí me tenía Que hablaras sobre La contracción Y la prisa Sobre el expander Y la confianza Lo tengo aquí apuntado Porque me ha parecido Tan bonito como lo recibía Que lo he querido apuntar Porque me ha parecido precioso Como yo lo recibía Y como en ese momento Lo apuntaba Porque no quería Que se me olvidara Lo bien Que me lo estaban poniendo En esa pizarra mágica Que me regalan a mí Los seres de luz Mirad Cada vez Que nos contraemos Lo primero es que La contracción Es una defensa Es una protección Y es necesaria Tener miedo Es necesario Es natural Contraerse Es bueno Es necesario Y natural Pero En puntos Muy concretos Y algunas veces Pero cuando continuamente Estamos Contrayéndonos O ya nos hemos acostumbrado A vivir con esa coraza Ya no es natural Y entonces lo que sucede Es que no hay espacio Entre las articulaciones Entre los órganos Entre las pélulas Y ahí empieza A amontonarse Todo un poco ¿Vale? Entonces Cuando Quiero que sintáis Cómo tenéis el corazón Si lo tenéis cerrado Si tenéis los hombros Hacia delante Quiero que sintáis Cómo tenéis El cuerpo Y Me gustaría también Que tomárais conciencia A lo largo del día ¿Qué tendencia tenéis? Si tenéis tendencia A abriros Y a sonreír Que es una expansión O tenéis Buenas noches Toño Buenas noches Preciosa mía O tenéis tendencia A bajar los hombros Cervar el corazón Y mirar hacia abajo Es importante Que tomemos conciencia De esto La prisa Tiene que ver Con la contractura Tiene que ver Con la contracción Las personas Que están muy contracturadas Que tienen Esas corazas Esos músculos Duros Rígidos Apretados Pues Ellas no lo saben Puede Que desde pequeños O incluso desde otras vidas Tengan instalado El Tener miedo El tener prisa El que nunca es Lo suficientemente bien Que no Llegamos lo suficientemente A tiempo Que hay que hacer más Buenas noches Querida Ana Y eso hace que Adoptemos Esa Esa postura Desde ahora Ya os digo Que esa postura Implica miedo Contracción Prisa Miedo Cuando tengo prisa Es porque siento Que tengo que atravesar Algo rápido Porque estoy en peligro ¿Vale? Y ya estoy Corriendo Así Contracturada No sé quién se siente Identificada Con lo que os estoy Diciendo Vale Pues ya solo Con tener esa sensación Buenas noches Querida Mariloli Y mantenerla En el tiempo Ya estamos Bloqueando La energía De alta frecuencia Ya estamos Atrayendo Frecuencia Baja Y además Estamos haciendo Que el proceso En vez de Aligerarse Se Relentice A una persona No le No le punde Lo mismo Tener idea Así Hacer Cosas Físicas Así A tener idea Y hacer cosas Físicas Así ¿Vale? Entonces Contraer Prisa Prisa Miedo En esa energía Nos estamos alejando De la energía Divina De la frecuencia Divina Del amor Puro y divino Ahora nos vamos A la otra energía Yo sé que Miguel de Isabel Dice que hoy Está muy triste Pero cuando Vamos a vivir El presente No vamos a traer Aquí nada De ayer Ni de mañana Ni de hace un rato Nos vamos a quedar Aquí presentes Ya hemos escuchado Que los seres de luz Borraban Cualquier energía De frecuencia baja En su Efecto Causa Y origen Así que vamos A quedarnos Con esa actualización Que han hecho Con ese orden Que están poniendo En nuestro corazón Y desde ahí Como una flor De la vida mágica Que se expanda Hacia todos los demás Pues desde esa flor De la vida mágica Que es nuestro corazón Que se ordene todo Que se ordene Desde el amor Y que se ordene Desde el centro Nos vamos a centrar Aquí ahora En lo que estamos recibiendo Me encanta Begoña Gracias por participar Y tengo miedo ¿Está bien? Está bien Expándete 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 Ábrete 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 Confía Mirar Solo decir la palabra Confía 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 Solo esa palabra Buenas noches Querida Regina Buenas noches Solo decir esa palabra Que verdad Ya Te expande ¿Lo notáis? ¿Quién nota que cuando digo Confía 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 Ya Tú te expandes Ya notas otra energía ¿Verdad que sí? Pues la confianza Procede directamente Del amor Y el amor es La divinidad En estado puro Y el miedo Es una ilusión El miedo no existe El miedo es una ilusión Fijaros que tenemos Mucho miedo a algo Cuando atravesamos ese miedo Y lo convertimos en experiencia Lo que sucede Es que somos más valientes Que nunca ¿Lo comprendéis así o no? Muy bien por contestar Muy bien Entonces Cuando estamos En esa confianza En ese expandirnos En ese abrirnos A la energía divina En ese no tener miedo De probar una cosa O la otra O tomar una decisión O la otra Porque estamos asistidas Estamos atendidas Y atendidos La vida Cambia bastante Mirar la vida Tiene todas las experiencias Para todo el mundo Buenas noches Querida Lumbarina Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Vivimos experiencias De todos los colores Y por supuesto Yo también A lo largo del día Pues tengo buenas noticias Tengo noticias regulares Tengo personas Tengo personas que me demuestran Mucho amor Tengo personas que No me demuestran Ningún amor O al revés O todo lo contrario Como todo el mundo Porque eso forma parte De la vida Pero lo importante No es lo que Lo que tú te vas encontrando Sino qué haces con eso ¿Vale? Y eso también Lo voy a explicar un poquito ¿Qué te encuentras Por la vida? Pues imaginaros Que te encuentras flores ¿Qué haces con esas flores? Las cuidas Las plantas Le pones agüita Las mimas ¿Qué haces con esas flores? ¿Qué te encuentras? Y en la vida Imagínate que también Te encuentras Cacas de perro Por ejemplo ¿Qué haces con esas caquitas? Las guardas Las pisas Pues Ten en cuenta una cosa ¿Te gusta mi camiseta? Ay, pues muchas gracias Me la regaló una amiga mía Que ella ya no la quería Mi amiga Manuela Creo que era de su amiga Que creo que era de su niña Y me la regaló Porque su niña ya no la quería A mí me queda estupenda Me gusta un montón Bueno, Mercedes Me da mucha alegría Que te dé confianza Que recordar que estamos asistidos Y así es Bueno, pues lo que os decía De las flores Y lo que os decía De las caquitas Ya sabéis que a mí me gusta hablar Muy Muy claro Para que podáis Sentir la energía Cercana y presente Bueno, pues las flores O las caquitas Es lo que nos vamos encontrando En la vida Todo el mundo Todo el mundo Ahora tú decides Si recogerla y guardarla O simplemente Solo Seleccionar Que te sirve Y que no te sirve Que pensamientos Te sirven Que experiencias Te sirven Que palabras Te sirven Que relaciones Te sirven Que experiencias Te sirven Y con todo eso Lo guardas Y lo cuidas Para que siga creciendo O lo desechas Porque no te sirve Nosotros tenemos La posibilidad De cambiar nuestra vida En cada decisión Que tomamos Y cada decisión Que tomamos Lo ideal Mis queridos Ángeles preciosos Es que la tomemos Desde el amor Desde el amor Por mí Esto que la vida Me regala Esta palabra O esta experiencia O esta decisión Muestra amor Por mí Me ayuda a expandirme No lo olvidéis Porque todo esto Viene de lo que estoy hablando De la expansión O de la contracción El estar con esta persona Me expande O me contrae El comerme este alimento Me expande O me contrae El ir hacia ese lugar Me expande O me contrae O está quedando claro Quiero que me digáis Si os parece acertado De lo que estamos hablando Hola Gloria preciosa Hola Mariela Y si os sirve Porque cuando yo recibo Unas palabras Cuando yo recibo Algo Sé que es lo que necesitáis Porque el futuro Mis queridas amigas No se adivina No se adivina El futuro se crea Y lo tenemos que creer Y crear Sabiendo Que somos Las personas Más importantes De nuestra vida Y que nadie puede Decidir por nosotras Ni nadie puede Sanar por nosotras Ni nadie puede Hacer nada Por nosotras Nadie No hay nadie Más importante Que tú Ni nadie más Que pueda sanar Tu vida Más que tú Ni nadie que pueda Traer más abundancia A tu vida Que tú Y eso también Quiero que lo sepas Y yo solo estoy aquí Para recordarte Lo que tú eres En esencia No para que me vea A mí como algo Extraordinario Que no lo soy Yo soy Como tú Igual de extraordinario Igual de poco Extraordinaria Igual que tú Con mis momentos De luz Con mis momentos De sombra Con mis momentos Maravillosos Con mis momentos Como todo el mundo Lo único que quiero hacer Es recordarte Que no hay nadie Que tenga más poder En tu vida Que tú Esto que nos han entregado En los seres de luz Este contraer Y expandir Creo que Espero que os haya Dejado algo claro Mirad Yo me di cuenta Que cuando Pongo mensajitos Para los ángeles Una meditación corta Las personas Están muy receptivas A eso Ay muchas gracias Paqui Sin embargo Para hacer yoga Danjopi Las personas Se resisten Un poco más Pues quiero deciros Que esa escultura Emocional que somos Cuando activamos El cuerpo Haciendo ejercicio Con musiquita Con alegría Empezamos a ser Más divertidos Más positivos Más valientes A liberar endorfinas A estar más sano A activar nuestro sistema Inmunológico Es fundamental De verdad De verdad Que os lo digo Porque cuando Estamos haciendo Yoga Danjopi O otras actividades Danza Cualquier cosa Que os guste Estamos expandiendo Y contrayendo Y en esa expansión Y contracción Estamos actualizando Y ordenando Todo nuestro sistema ¿Qué os parece? ¿A que es súper interesante? ¿A que sí? Pues mirad Tenemos aquí Tres montoncitos Tenemos Las cartitas blancas Las cartitas Moraditas Aquí las tenéis vosotros A la derecha Esta a la izquierda Y la del centro Podemos coger Tres cartas De cada montón ¿Vale? Y cada uno Va a elegir un montón A ver Cada uno Que apunte ahí Cual ha elegido Pero es que no pasa nada Si luego os sentí Identificados con el otro Nosotros lo que vamos a hacer Es ser felices Que luego os sentí Identificados con los tres Pues los tres Pero bueno Por elegir ¿Por qué? Porque vosotros Tenéis que conectar con vosotros ¿Dónde os da fuerza? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Aquí cuál te da fuerza? Este A mí me da fuerza Este Pues venga Vamos a ver Cuál os da fuerza A cada uno Vamos a empezar Con el que le da fuerza A Joaquín Vamos a empezar Con este montoncito Y voy a terminar Por el que me da fuerza A mí Porque No por nada Sino Porque está aquí En este lado Que podría haber empezado Por ese Y vamos a ver Ya tenemos la del Medio La del centro Monse La de la izquierda Yo La de la izquierda Vuestra yo La derecha Joaquín Y vamos a coger Tres cartitas De cada una Ellos me ven al revés Hoy lo estoy diciendo Bien Es que No soy así De maravillosa Venga La Regina también La de la derecha Pues venga Vamos a coger Tenemos aquí a Joaquín Él va a coger Tres cartitas Como es el montón Que la he elegido Da igual Si tú no ves El programa en directo ¿Vale? Va a servirte exactamente Igual Da igual Me da la primera ¿Cuál es la primera Que has cogido? Esta es la primera Y vamos a ver Lo que nos dicen Bueno 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 Me gusta un montón Mirad lo que me voy a poner Sé sincera contigo misma Sé sincero contigo mismo Si escuchas el listado de tu corazón Serás capaz de ver Que se esconde Que se esconde Tras esta situación No debes temer Admitir la verdad Porque nosotros Te apoyaremos Y guiaremos Para que lleves a cambio Los cambios necesarios Si recurres a nosotros Te infundiremos coraje Y valor Para que logres Obtener La fuerza necesaria Para cuidar bien De ti mismo Céntrate en tu verdadero deseo Y los ángeles Harán Que se cumpla Bueno Impresionante Impresionante Esta carta Sé sincero contigo mismo Sé sincera contigo misma Escucha lo que tu corazón Te dice Y haz lo posible Por conseguir eso Que deseas Haz lo posible Y lo imposible Por materializarlo Porque te están diciendo Los ángeles Que están contigo Y te dicen más Que te liberes del pasado Te dicen más Que te liberes del pasado Y ahora vamos a ver Por qué te dicen Que te liberes del pasado Porque en el pasado No hay nada Que podamos Hacer Bueno Coger la herramienta Vamos a ver lo que nos dice Esta preciosa Aurora Ya tenemos aquí Aurora Madre mía Qué bonita es Aurora nos dice así Libérate del pasado Libérate del pasado Estimado amigo El peso de tu pasado Te ha estado agobiando demasiado Ya es hora de deshacerte de él No lo quieres Y tampoco lo necesitas No pasado Pasado está Conserva solo las lecciones aprendidas Y el amor Y descarta Todo lo demás Libérate del pasado Libérate del pasado Libérate del pasado Libérate del pasado Mi querida amiga Libérate del pasado Libérate del pasado Es que hay veces Que cualquier experiencia Del pasado La tenemos tan presente La tenemos tan aquí No queremos Que nos vuelva a suceder Al no querer Que nos vuelva a suceder Y al estar continuamente Pensando en esa experiencia Lo único que conseguimos es Que inevitablemente suceda ¿Qué os parece? Porque no conseguimos Lo que queremos Conseguimos En lo que nos concentramos Así que ¿Quién de aquí Tiene que liberarse del pasado? Vamos a soltar el pasado Vamos a entregarlo Al orden divino Y que el orden divino Se encargue de él Vamos a bendecirlo Tanto si fue bueno Como si no lo fue Porque Con nada del pasado Vamos a poder Hacer ahora nada Sí Con las herramientas Con la sabiduría Pero vamos a dejarlo Que se marche ya Y sobre todo Si el pasado Nos trae Sin sabores Traiciones Malos momentos Malos ratos Eso lo tenemos que soltar ya Porque es Algo que ¿Qué no hace? Cuando tenemos todo eso Nos contrae ¿Verdad? Nos contrae Nos hace mirar hacia abajo El pasado Siempre nos hace mirar En el pasado El presente Hacia adelante Y el futuro Hacia arriba Vamos a mirar Hacia adelante Y vamos a abrir el pecho Proyecto creativo La tercera carta Proyecto creativo Tu alma Ansía expresar Tu creatividad Te animamos A que expreses La creatividad Y el arte Que llevas dentro La expresión artística Añade pasión Por la vida Aporta felicidad Y vivifica Tu alma Tu alma Ansía Expresar Su creatividad Tu alma Ansía Expresar Su creatividad Creatividad Es Crear Vida Tu alma Que está Conectada Con el corazón De diosa De la energía Femenina Masculina Del origen Que ha encarnado En un cuerpo Para dejar aquí Su semilla divina Está impaciente Porque le permitas Hacer lo que has venido a hacer Pero hay veces Que crees que no lo estás haciendo Lo suficientemente bien Que crees que tienes que Perfeccionar la técnica Que hasta que no la perfecciones No lo vas a hacer Y sabes una cosa Si no te pones a ello Jamás Perfeccionarás la técnica Ayer Mi querida Verónica Fulgenci Nos contaba algo muy bonito Desde aquí Un besito para ella Y nos decía Que a ella le impactó La historia De un Pues de un Un hombre Que inventó Una aspiradora Y Le salió la aspiradora Después de Cinco mil Y pico Aspiradoras A la de Cinco mil No sé cuántas No me acuerdo exactamente El número Consiguió Una aspiradora Impresionante Y él está Orgullosísimo Sale en una foto Orgullosísimo Con su aspiradora Cuántas veces Has fallado tú Porque Para hacer algo bien Puede que lo haga la primera Pero puede que tengas Que estar ahí más tiempo En esa energía Recordando quién eres Parándote en el tiempo No le vamos a poner Ni despacito Ni poquito a poco Ni nada Le vamos a permitir Que la energía Se manifieste ya Pero que si yo Lo que quiero Es hacer eso Yo voy a estar ahí Hasta que eso sea Mi máxima obra Y sabiendo Que esa obra Va a ser Es divina Bueno ¿Te ha contestado? ¿Os ha contestado? A todos los que habéis elegido Este montón ¿Te ha contestado? Bueno Claro Si dejamos Que el corazón Escuche Seguro que sí Si empezamos A A dudar A querer Tenerlo más claro Seguro que no ¿Sabéis por qué? Porque cuando analizamos Mucho Nos paralizamos Y cuando metemos La mente Separa todo Sin embargo Cuando metemos La intuición Ahí cambia todo Así que vamos a pedirle A la intuición Que se haga presente ¿Qué os parece? Y que no Y que no ordene La vida La intuición Las mejores cosas Que habéis vivido En la vida No ha pasado Cuando habéis dicho Pues venga Que sea lo que Dios quiera Y habéis lanzado ¿Sí o no? Contestadme Que a mí me gusta Escuchar Y sentiros Porque yo Las mejores cosas Que me han pasado Son las locuras Más grandes Y cuando he creído Que he cambiado Para peor La vida Se ha puesto Mucho Mucho mejor Y cuando queremos Tener seguridad La seguridad También es miedo Sin embargo La confianza El permitir El movimiento Es vida Y la creatividad Es vida Muchas veces Cuando somos pequeñitos Y estamos haciendo garabatos Y nuestra mamá nos dice ¡Qué bonito cariño! Y nos lo pone en la delera Y nos lo alaba Y nos hace sentir un artista Queremos hacer más Pero hay veces Que alguien Algo que hemos hecho Con mucho entusiasmo Pequeñito Nos ha dicho Eso está muy feo Hazlo mejor Eres muy tonta Eres muy tonto Y En ese momento Y hemos dejado De creer en nosotros Hemos creído Que lo que hacíamos No era bonito No era importante Y hemos dejado De crear Y quiero que sepáis Que muchos de nosotros Tenemos ese patrón De Que nos han dicho Eso es muy feo Eres muy tonta Eres muy tonto Y Ahí se nos ha bloqueado El arte Pero ahora Podemos dejar A esa niña Ese niño Que se manifieste Y cuando haga algo Muy feo Hayo hecho hoy Dos flores de la vida Una He liado Hay un pupurrí De cosas Que no os podéis imaginar Un pupurrí Muy grande Ahora tengo que pintarlo Encima Pero Le digo a mi niña Que no pasa nada Cariño Que tenemos Todo el tiempo Del mundo Hija mía Esta taza Tú quieres pintarlo De la vida Eso es un montón De círculos Pues tú verás Cómo lo haces ¿Cuándo? Las veces que haga falta Y ya mi niña Se anima Pero si ahí le digo Si es que esto Es muy difícil Si es que esto No es para ti Si es que eres muy torpe Yo misma me vengo abajo Yo misma me desanimo Y sabéis una cosa No me quiero desanimar más A mí ya me han desanimado mucho Sabéis Pero mucho Pero mucha gente Los que más cerca estaban De mí más me desanimaban Porque Como yo era más diferente A todos Pues No era fácil Y era como Y esto es una locura ¿Y qué vas a hacer? Pero cuando aprendí La palabra Lo Cura Locura Cuando tú haces Una locura Esa locura Lo que cura a ti Pues ya Empecé a quererme A ser tolerante Y a permitirme Equivocarme Y a empezar de nuevo Y a tomar decisiones Diferentes Bueno Pues nada Os cuento todo eso Por si os sirve ¿Quién elegía El montón del centro? Que nos vamos A ese montoncito Del centro Aunque es verdad Que todo lo que hablamos Creo que es más interesante Todavía Que cualquier otra cosa En el mundo Porque estamos Tocando temas Que creo que os dan Luz A la vida Bueno pues como tenemos Aquí esta mano Inocente Él va a ser el que va a coger Todas las cartas Todo el rato Otras tres cartas Para que no se aburra También Pues venga Begoña Que esto es para ti ¿Quién más? Ancelero Dos Y tres Venga vamos a ver Ancelero ¿Cuál es la primera? Esa La que lleva arriba Venga vamos a ver Bueno 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 Cambio chicas Cambio Cambio Bondad Y meditación Pues venga Cambio Es la hora de cambiar Es La hora de cambiar Y has de hacerlo tú Y has de cambiar El Rencor Por perdón Y el miedo Por amor Es verdad que decimos Yo no tengo rencor Pero si tú No estás expandida Si tú no estás alegre Si tú no estás confiando Puede que Que el rencor Sea muchas veces Rencores con nosotros mismos Hay veces Que creemos ¿Vale? Que lo hemos hecho mal Que lo hemos hecho inadecuadamente Y sentimos rencor Por nosotros mismos Buenas noches Vicky Vale pues Cambia ese rencor Cambia el miedo Por amor Dale un cambio A tu vida Permítete ese cambio Si Cambio Bondad Y meditación Y ahora te dice Eres un ser bondadoso Y generoso Eres un ángel En la tierra Ahora Has de compartir Tu bondad En tu entorno Ahora Has de poner Semillas de luz En tu trabajo En tus relaciones En tu hogar Semillas de luz Palabras bonitas Pensamientos bonitos Proyecciones bonitas Eres un ser bondadoso Y esa bondad que tienes La tienes que ir poniendo Por allí Por donde vas Porque eres Y te lo está diciendo Eres un ángel En la tierra Pero Para vivir ese cambio Para poder entregar esa bondad Necesitas meditar más Necesitas meditar más Hay veces Que no tenemos tiempo Y son excusas ¿Qué es meditar? Meditar Simplemente es pararte Pararte Y sentir Puedes pararte Y escuchar Y sentir tu cuerpo Puedes pararte Y observar Tus pensamientos Puedes pararte Y Traer a tu mente Un paisaje divino Un paisaje bonito Puedes pararte Y traer un mantra Un mudra Pero cuando tú te paras Y meditas Y te dices Siéntate cómodamente Y escucha el silencio Deja que tu respiración Sea tu guía Y permite Que se manifieste tu alma Cuando meditas Tú escuchas Y Dios habla Cuando decimos Hay muchas gracias Gloria Cariño Muchas gracias ¿Cuántas veces decimos No tengo tiempo De meditar? No tengo tiempo De hacer ejercicio ¿Cuántas veces Decí eso? Pues Ese momento ¿Sabes por qué? Porque hay veces Que vamos con tanta prisa Vamos tan acelerados Que no podemos Recibir Las actualizaciones Que necesita Nuestro ser Nuestro ser Es como Como un ordenador Nuestro ser Es como un móvil Porque un móvil Un ordenador Está hecho En nuestra imagen Y se me descansa Un móvil Un ordenador Necesita Que lo apague De vez en cuando Totalmente apagado Para actualizarse Para resetearse Vaciarse 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 de fotos Vaciarse de vídeos ¿A que sí? Tú también Y eso sucede Cuando meditas Cuando tú meditas Te paras Y ahí Todo ese formateo Todo ese formateo Todo ese reseteo Se está produciendo Pero además Cuando tú eres Testigo De ese reseteo Ahí se abre La ventana Del alma Y ahí Yo empecé A tener Las revelaciones Más grandes A través de la meditación Como todo el mundo Como se Iluminó el Buda Como se iluminó Jesús Como se iluminan Todos los seres de luz Cuando nos paramos Y escuchamos Así que ahora Antes de irnos Al otro montoncito Nos vamos a parar Porque tenemos Dos seres de luz Que quieren Hacerse Presentes El primer ser de luz Que se hace presente Es una arcangelina Y esa aurora Ella es Un poquito tímida Sí Soy tímida Al igual Que tú Que estás Escuchando el mensaje Me gusta Mucho ayudar Más que nada Porque soy parte De esa energía Que está en apuros Pero no me gusta Y de hecho Hay pocas veces Que me haga presente Al igual que tú Quiero decirte A ti Que estás Escuchando ahora Que tu timidez No es un castigo Ni es un defecto Ni es una enfermedad Tu timidez Es tu don Eres semilla Eres semilla Del mismo Dios 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 En origen Eres semilla Pura Y sagrada Acéptate Por completo Tal y como eres A ti Que te cuesta Mostrar tus sentimientos Y a ti Y a ti también Si los demuestras En exceso O eres Alocada Da igual Estoy aquí En este momento Para darle las gracias A todas aquellas personas Que se aman Tal como son Y me gustaría Que empezáis a amaros Totalmente Que no sintáis culpables Por nada En la vida Hay experiencias Que tenemos que compartir Que sacan lo peor De nosotras No te sientas culpable No te sientas culpable Si no sabes reaccionar En ese momento O si reaccionas mal Yo solo quiero Que te ames Por completo Tímida Extrovertida Acercada O equivocada Hablo el femenino Porque la mayoría Sois mujeres Pero también vale Para ti caballero Amate totalmente Porque todas Tus emociones Todas tus reacciones Son necesarias Para el proceso Evolutivo Que estás viviendo tú Y las personas Que te rodean Acaricio vuestra cabeza Y os dejo mi calma 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 Que bonita Que bonita energía Que bonita energía Tan diferente A la energía En la que yo estaba Una energía Tímida Interna Amorosa ¿Quién se sentí identificada Con esa energía Que bonita Aurora Gracias Nunca había conectado Con ella Nunca Que bonita Gracias Aurora Gracias Y Aurora Aurora se llama Mi consuegra La mamá De mi noera Y Aurora Se llama Su sobrinita Preciosa Que nombre Más bonito Que bonita La energía De Aurora Que bonita Hacerla vuestra A toda la persona Que vaya a vibrar En el corazón Hacerla vuestra Porque Así eres tú Querida Begoña Pues seguro Que la habrás sentido En tu corazón Porque era Una energía Tan amorosa Tan tierna Tan tolerante Tan apasionada Tan compasiva Cuanto agradezco Que estéis ahí Y poder vivir Estas experiencias Querida amiga Cuanto lo agradezco ¿Quién había cogido Este montoncito? Yo Madre mía Pero es que yo Me he quedado Ahora mismo Actualizada Reseteada O sea La energía De Aurora Me ha dejado En total Armonía Antes de empezar No tenía prisa Pero ahora No tengo prisa Ninguna Qué bonito Qué bonito Lo que me cuentas Querida Mere Fede Qué bonito Lo que me cuentas Vamos a por nuestras Tres cartitas De este montón Qué bonito Es nuestro programa Luego me gustaría Que le pusieras Un título Cada uno En este programa Que luego Lo voy a poner En Youtube Si tenemos la mano Aquí Sensible La mano Inocente La mano masculina Que está hoy Cogiendo las cartitas Así en ese orden En ese orden Él es un hombre Muy ordenado Y hoy que estamos En el orden No digo nada No digo nada Primera Impresionante Buah La primera nos dice Vegetariano Mirad Mañana Empiezo Tanto yo Como muchas de vosotras Empezamos con el Cri Crack 10 ¿Qué? Empezar a comer Vegetariano A comer Bueno Limpio A detoxificar El metabolismo 10 días O sea que Si tenía duda Aquí me dice Vegetariano Una nueva forma De comer Que aporta más Energía Salud Claridad Y unas habilidades De expresión Más poderosas Es que es Impresionante Porque así En el grupo Nuestro Pues hoy He invitado A las personas Que se unen A este movimiento De alcalinizar El metabolismo De comer más sano Besitos para Joaquín Muy bien La segunda nos dice Afirmaciones Usa las afirmaciones Positivas Para elevar Para elevar Tus pensamientos Y tu energía Y atraer Aquello que deseas Vamos a ver ¿Quién de vosotros Quiere hacer dieta? ¿Quién de vosotros Quiere hacer dieta Y se está resistiendo? ¿Quién de vosotras Quiere cambiar su hábito? Porque este tiempo El placer Es precioso Donde vamos a limpiar A nuestro organismo Y a nuestro metabolismo Y es impresionante Que haya salido Esta carta Y la afirmación es Afirma Afirma Lo que quieres vivir Yo vivo en un cuerpo Me lo confirma ¿Vale? Yo estaba esta mañana Como Empiezo este movimiento O no Y me lo acaba de confirmar Que lo tengo que empezar mañana Y mañana lo empiezo El movimiento No solo para mí Sino para todas las personas Que tienen que empezar A cuidarse Y a comer bien Y además voy a decir No se pasa hambre ninguna Se come riquísimo Cambia tu vida Cambia tu manera de pensar Se eleva tu frecuencia Y luego me encanta Porque la última Nos dice El poder de las flores El poder de las Para aumentar Tu poder de sanación personal Dedica un tiempo A las flores Y a las esencias florales Me encanta ¿Sabéis una cosa? Ayer me regalé Tantas flores Tantas flores ¿A que sí? Ayer Antes de ayer Me regalé Tantas flores Rojas Moradas Preciosísimas El poder de las flores Rodéate de flores Regálate flores Regálate flores Si tienes esencia Hazte un perfume rico De esencia Y cambia 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 tu perspectiva Empieza a darle A tu cuerpo Lo que se merece Mirad Nosotros somos Esencia divina Dale alimento divino A tu cuerpo Dale perfume divino A tu cuerpo Báñate Con jabones Que sean De tu pH Que sean Suaves Que sean tiernos Ponte ropa Que sea rica Que sea tierna Ámate Amate mucho Amate mucho Claro que sí Vicky cariño Luego te escribo Y te pongo mi whatsapp Para informarte De todo Y que empieces Que empecemos Que vamos a empezar ya A detoxificar Nuestro organismo Porque mirar El cuerpo Se llena de tosina ¿Por qué? Porque pensamos negativos Tenemos mucho estrés Cuanto más negativas Estamos Y cuanto más estrés Tenemos Peor Nos alimentamos Y hay veces Que ese peor Alimentarse Se convierte En sobrepeso Pero hay veces Que ese peor Alimentarse Se convierte En anorexia En bulimia En delgadez Extrema Porque El desequilibrio Es así Y este programa Nos va a equilibrar Pero me ha encantado Porque si la Porque además Son la hada Este es el montón De la hada Si la hada Han sacado Estas cartas Así es Porque es momento De nuestro cambio Y lo agradezco Infinitamente Para terminar Con este programa Tan precioso Se me ha pasado Tan corto Tan corto Hoy Madre mía Vamos a conectar Con el arcángel Miguel Se ha hecho presente Cuando yo empezaba Ya os digo A poner mi incienso Mi velita Y vamos a escuchar Vamos a darle voz Y vamos a escuchar Al arcángel Miguel Solo vengo A poner Sobre vosotros Mi esfera De luz azul Solo vengo A deciros Que estáis Protegidas Y bendecidas Y que a su vez Vosotras Podéis extender Esa protección Hacia vuestros seres Queridos Vuestros conocidos Vuestros pueblos Todos aquellos lugares Que queréis sentir Protegidos En estos momentos Como siempre En la vida Hay personas Para las que Ha finalizado El viaje Y regresan A la luz Hay personas Que en este viaje Ha llegado el momento De vivir una experiencia Evolutiva Transformadora Si pensáis En esa esfera azul Estáis protegidas Estar protegidas Es tener Absoluta confianza En esa energía Esa energía Que pone orden En tu vida Que te conecta Contigo Con tu esencia Y con tu fuerza También Quiero protegerte De una decisión Te querías tomar Muy a la ligera Era una decisión Que no era Desde el amor Revisa Esa decisión Reconecta De nuevo Con el amor Y desde el amor Decide Tu decisión También está protegida Con la esfera azul La tierra Está protegida Con mi esfera azul Al igual que el planeta Piensa solo En la protección Piensa solo En la vida Piensa solo En el amor Y eso Atraerás al planeta Espándete Ábrete Confía Entrega lo mejor De ti Yo estoy en ti Porque soy parte De tu frecuencia Al igual que tú Eres parte De la mía Solo puedo Protegerte Porque vivo en una frecuencia Porque vivo en una frecuencia más elevada De la mía Y que yo estoy en la frecuencia más elevada Y que yo estoy en la frecuencia más elevada Intentamente agradecida De esta experiencia De esta experiencia No tengo palabras Ahora, gracias. Podéis decir cómo le llamaríais a este programa, a esta experiencia que hemos vivido. Yo quiero daros las gracias por hacer lo posible. Dios te bendiga, querida Begoña, mil gracias. Muchas gracias Isabel, Toni, Monse, Arendole, Mercedes, a todas vosotras muchas gracias por ser y estar siempre. Amén. Namasté. María, querida María, muchas, muchas, muchísimas gracias. Mariela, gracias. Gracias, corazones. Gracias.